La página más chingona del momento, Purosaca de Cazax No sé a qué hora fue que te olvidé ¿En dónde te perdí? No lo sé Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen Tu rostro en sus labios es fulo En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida Y de pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas el destino nos unía Pues entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Ella hizo un telas suyas Y de nuevo me atrapó Tu rostro en sus labios es fulo En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas el destino nos ponía Pues entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó